¿Qué es el Coro Yadrán? Estamos con la señora María Costelac, presidenta del Coro Croata Yadrán y con la vicepresidenta María Mandich. Por favor, cuéntenos sobre el Coro Yadrán. Bueno, el Coro Yadrán es un coro que el año pasado cumple sus 60 años de vida. El Coro Yadrán tuvo su origen en el campo Fermo, que es un campo de refugiados en Italia. En realidad en ese momento no era el Coro Croata Yadrán, sino que era un grupo de gente que para buscar algo que hacer relacionado con sus raíces, con su patria que habían abandonado, una forma de manifestarse fue cantando. Y forman un coro que era más o menos de 100 personas en Fermo y se dedican al canto. Una vez que empiezan a salir del campo de refugiados, llegan algunos a la Argentina y buena parte de ese número llegó a la Argentina. Entonces acá deciden refundar el coro y en ese momento lo llaman el Coro Croata Yadrán y fue en el año 1947. En sus inicios el coro estaba formado por voces masculinas nada más y luego se agrega a las femeninas y llegó a contar hasta con 60, 80 voces, creo que fue lo máximo. Así que era un coro bastante numeroso, es decir, que eran toda esta gente que se unía de distintas maneras, en este caso con el canto, para rememorar o recordar a su patria que habían dejado con tanto dolor. Y siempre estaban presentes en las manifestaciones, celebraciones, conmemoraciones de las otras sociedades que había ahí. Más que nada en Buenos Aires, aunque han viajado. Sí, sí, el coro ha viajado por distintas partes del país, tuvo actuaciones en teatros muy importantes acá en Buenos Aires, en el Teatro Ópera, en el Teatro Coliseo, en el Cervantes, en el Auditorio de Belgrano, en distintas iglesias como empezando por la Catedral Metropolitana, en las radios, en todas las radios, Radio Mundo, Radio Splendid, Radio Nacional, Radio Clásica, inclusive en canales de televisión, en Canal 11, tuvo actuaciones asiduas en un momento y después también en Canal 2, en el programa del señor López y Turbe, que es un especialista en música acá en Argentina, creo que es muy conocido. Después en Canal 9 y en Canal 13, si no me equivoco. Es decir, que estuvo en bastantes... prácticamente todos los canales de aire de Buenos Aires. Y son 60 años de trabajo, ahora un poco más, sin interrupción. Sin interrupción, sí. En general, hubo momentos en los que el coro tuvo algún tipo de crisis por la cantidad de voces, pero no hubo un corte, digamos, abrupto de donde el coro parara de trabajar. Siguió siempre activo. Y por supuesto hubo varios dirigentes que se fueron cambiando, fueron pareciendo... Con gran sorpresa, para el aniversario del año pasado, conseguimos el contacto con el primer director del coro, que es el profesor Ramya Knola, que tenía, va aquí en este momento, 93 años. Y vive en Córdoba. Y vive en Córdoba. Lo teníamos como desaparecido prácticamente, pero lo reencontramos con el festejo del aniversario que nos dio mucho placer y mucha alegría poder escuchar a alguien que estuvo en el comienzo del coro. Creo que fue el primer director en la Argentina. Antes hubo algunos en el coro que le decís sobre eso. Sí, sí, en la Argentina sí, creo que fue el primero, ¿no? Fue el primero, gracias. Así que, bueno, nosotros ahora estamos... El año pasado, en realidad, trabajamos mucho sobre el 60 aniversario, tuvimos varias actuaciones, hicimos varias actividades, entre ellas hicimos una exposición de todo el archivo del coro, tanto fotográfico como musical. Una de las cosas que tenemos es este libro, donde se hizo una síntesis de todas las partituras que tiene el coro en su haber a lo largo de toda su historia. Acá están concentradas todas las partituras de Yadran a lo largo de sus 60 años, como un libro tipo, un libro archivo, ¿no? Estamos por publicar otro pequeño librito con la historia de Yadran, que eso saldrá, supongo, más o menos a mediados de año. Bueno, Estudio Acrobática ha publicado en diversos momentos. Sí, 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 buena parte, inclusive vos hiciste una buena recopilación de toda la parte fotográfica, escaneando todas las fotos. Sí, vamos a tratar de ir poniéndolas en YouTube, pero claro, es un trabajo bastante grande y son muchas fotos. Sí, 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 creo que son cientos de fotos. Sí, son parecidos a 500 fotos, así que vamos a hacerlo por grupo, vamos a ir viendo. Claro, eso el año pasado tuvo bastante éxito, la gente le interesó. Sí, gratamente. Se iba muy interesada. Sí, gratamente, nos sorprendió gratamente de que tanta gente viniera a ver toda esa exposición. Y bueno, después tuvimos la presentación en la misa en la Catedral Metropolitana, que la ofició el que es actualmente el Cardenal Gavich, que eso también nos llenó de mucha satisfacción, con todos nuestros sacerdotes croatas, que en general estaban representados todos. Después hicimos... Por razones de viaje no pude estar, pero espiritualmente como siempre. Supongo que sí. Bueno, y así fuimos, terminando el año del 60, el 60 aniversario. Bueno María, seguimos en otro blog. Bueno, bueno, cómo no. Bueno, vamos a ver.